Palomitas Cinefila El género de acción en los últimos años ha sufrido demasiado con la sobreexplotación de la cinta de superhéroes al igual que de filmes genéricos en masa, algo así como lo que hace Netflix con cada estreno de acción que tiene en su plataforma, y es gracias a esto que de cada 20 películas del género, a veces solo una o dos son las que realmente valen la pena. Pero por suerte para nosotros este año hemos tenido grandes producciones que se han convertido hasta de lo más destacado del año, como Top Gun Maverick con sus impresionantes secuencias en los aviones, Batman y su visión mucho más oscura del Caballero de la Noche y por supuesto Everything Everywhere All at Once con sus increíbles peleas multiversales. ¿Y por qué te hablo del género de acción de nuevo? Pues porque esta semana llegó a los cines de nuestro país la última película de Brad Pitt, y es por esa razón que hoy vengo a platicarte de Tren Bala. La cinta se encuentra dirigida por David Light, el encargado de entregarnos John Wick, Atómica y Deadpool 2, y está protagonizada por Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Iroyuki Sanada, El Conejito Malo, entre muchos más. Tren Bala nos presenta a 5 asesinos a sueldo, quienes se encuentran a bordo de un Tren Bala que viaja de Tokio a Morioka. Pronto los sicarios descubrirán que sus misiones no son ajenas entre sí, lo que los lleva a un enfrentamiento directo entre ellos para averiguar qué está pasando realmente. Esta cinta tiene muchos elementos de varios filmes del director, toma un poco de Deadpool, de John Wick, pero también de películas como Ases Calientes. Y no sé, en cuanto al tono y el humor, a mí me recordó mucho a una pareja explosiva con Jackie Chan y Chris Tucker. La película es una explosión de colores neón, acción por doquier y situaciones ridículas y exageradas a más no poder. Es realmente divertida y el mismo tono que plantea el filme ayuda a que todos estos personajes tan estereotipados y absurdos, a pesar de ser exagerados, no se sientan ajenos a la atmósfera que crean. Es más, hasta el personaje del lobo interpretado por El Conejito Malo encaja con esta película, a pesar de que es completamente ridícula la forma en que Benito hace su cara de malote para parecer intimidante. Brad Pitt está genial como Katarina, un ladrón que se ve envuelto en un complot de asesinato entre muchos sicarios. Es gracioso, carismático y se ve que se divirtió mucho haciendo este rol. Aaron Taylor Johnson también está increíble como Mandarina, uno de los sicarios del tren. Es serio, elegante, pero también tiene sus momentos absurdos y divertidos. En realidad creo que la gran mayoría del elenco lo hace muy bien en esta película, quizá con excepción de algunos pero sin llegar a tener malas actuaciones, solo Bad Bunny, y aún así su personaje funciona. Las secuencias de acción son entretenidas, no son nada innovador pero hay buenas peleas, sobre todo las que involucran a Brad Pitt quien hizo casi el 95% de sus secuencias de acción y también el enfrentamiento final con Espada Samurai. Es violenta, sangrienta y los dejará emocionados. El principal problema de la cinta son sus efectos especiales, que la verdad son malos, pero hasta eso, con un presupuesto de casi 90 millones de dólares es mucho mejor que la última porquería de Netflix El Hombre Gris y también que las últimas producciones de Marvel, así que supongo que ya es ganancia. Otro problema es que esta es una cinta predecible, ya que es una historia que hemos visto muchas veces y más o menos a la mitad de la película ya sabes para dónde va el desenlace, aunque eso sí, no quita el hecho de que sea un filme entretenible palomero, como lo eran anteriormente los blockbusters, y creo que justamente cumple con ese cometido. Por esa razón, a la nueva cinta de Brad Pitt yo le daré un 3.5 de 5 estrellas y es mi recomendación de la semana. Pero dime Palomita Cinefila, ¿ya viste Trenbala? ¿Te gustó la película? Déjame en comentarios tu opinión y dime si esta es para ti una de las mejores cintas de acción del año, o si de plano es una más del montón. La verdad para mí este filme es para desconectarte unas dos horas y pasar un buen rato con una historia llena de acción y situaciones bobas pero graciosas. Si eres un amante del género créeme que saldrás satisfecho y honestamente no recuerdo la última vez que me divertí tanto con una película de este tipo, de esas que no se toman en serio y nos muestran personajes ridículamente exagerados pero muy carismáticos. Como siempre te agradezco que sigas viendo del contenido que hacemos con muchas ganas y corazón y antes de despedirme me gustaría decirte que de toda situación hay un aprendizaje y muchas veces nos encontramos en el lugar donde debemos estar justamente para aprender algo y mejorar como personas. Confío en que todo saldrá bien para ti, eres una persona muy valiosa, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.